gente cómo está buen día hoy en el canal vamos a hacer una receta de manjar blanco casero o dulce de leche que solamente contiene tres ingredientes súper sencillos que todos podemos conseguir en cualquier bodega no vamos a utilizar leche condensada vamos a utilizar leche azúcar y bicarbonato lo que va a ayudar al bicarbonato es a dar una textura más fluida a que no tenga no quede como un toffee propiamente dicho sino que sea más esparcible así que sin darle mucha vuelta arrancamos con la receta los ingredientes los encontramos en la casilla de descripción estoy utilizando 400 ml de leche evaporada que esto equivale aproximadamente a 800 ml de leche fresca casi un litro y vamos a agregar a nuestra leche el azúcar nuevamente nuevamente con respecto al azúcar lo dejo netamente a tu criterio puedes utilizar azúcar blanca si quieres un color más claro azúcar rubia si quieres un color intermedio o el azúcar el azúcar de panela el azúcar más moreno si quieres un color mucho más oscuro finalmente vamos a agregarle un gramo de bicarbonato de sodio y aquí simplemente tocaría mucha paciencia buen humor y mover más o menos esto nos debe tomar unos 20 a 30 minutos en estar listo en tomar el punto de nosotros queremos por un lado por otro lado puedes utilizar canela puedes utilizar clavo de olor depende de ti depende del sabor que le quieras dar detalle adicional fuego medio medio bajo no muy fuerte una olla de preferencia gruesa de fondo grueso y mover cada cierto tiempo para que precisamente no se nos queme la leche en la parte de abajo es muy importante te lo vuelvo a repetir que sigas moviendo cada dos minutos cada un minuto cada cierto tiempo vamos a llevarlo a hervor y una vez que rompa vamos a bajarle la temperatura ya tenemos unos 20 minutos moviendo hay que ir cambiando de brazo para no cansarnos importante cuando hagas cuando muevas si en el fondo estás sintiendo como como granitos de azúcar quiere decir que tienes demasiada temperatura entonces vamos a seguir vamos recién unos 20 unos 20 minutos vamos a esperar todavía unos 10 minutitos más pero ya puedes ver que ha reducido bastante que incluso se está espesando y que el color está oscureciendo como si fuera un manjar blanco y luego de haber hecho el ejercicio del día más o menos unos 30 minutos ya nuestro nuestro manjar está tomando punto ahora aquí hay dos detalles que tienes que tomar en cuenta el primero el punto te aconsejo si te das cuenta es un punto todavía bastante líquido pero tienes que tener en cuenta un detalle que esto todavía está caliente vamos a sacar un poco y vamos a determinar cuando enfríe si es el punto que queremos y bien esto ya enfrió y como puedes ver esta es la textura vamos a apagar ya esto esto ya enfrió y como puedes ver esa es la textura que tiene ya frío de sabor está espectacular puedes ver que si hacemos esto podemos ya ver el fondo de la olla dato adicional algo que no debería pasarte pero te puede pasar como en mi caso si es que estás utilizando una ollita de fondo una ollita no muy gruesa se te va a quemar un poco se te puede pegar un poco entonces te recomiendo simplemente mientras esté caliente pasarlo por un colador de metal obviamente y retirar esas pequeños caramelos que están un poquito pasados y listo vamos a dejarlo enfriar nuevamente te recuerdo el punto es va a depender mucho de lo que quieras hacer si quieres hacer decoraciones tienes que darle un punto mucho más espeso si quieres rellenarlo un punto un poquito intermedio y si quieres esparcirlo como por ejemplo en mi caso que lo voy a utilizar para panqueques esto este es el punto que quiero y el punto que necesito recuerda que lo puedes hacer también con leche condensada pero muchas veces si es que por algo vez se nos acaban los insumos este es una excelente receta con un excelente sabor y todo va a depender de la calidad de la leche que utilices puedes ver que ya esta es la textura final de nuestro manjar ya frío algo que envidiarle a uno de bolsa te aseguro que no y en sabor espectacular recomendación adicional guárdalo en una manga no lo guardes así si lo vas a guardar en un bowl ponle un plástico encima para que no se te seque pero yo particularmente como lo uso para repostería lo guardo directamente en una manga en una manga o en una bolsita así que nada espero les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse compartirlo pueden activar la campana para que reciban las notificaciones cada vez que subo un vídeo si es que tienen alguna duda consulta dejen en los comentarios pueden encontrarme también por facebook los links están en la casilla de descripción así que no olvides lavar tus frutas verduras cuidar mucho de los tuyos y nos vemos en una próxima receta chau ¡Gracias!